La bolsa española pierde un 0,87% en la jornada del miércoles, encadena de esta forma su cuarta sesión consecutiva de caídas y se coloca por debajo de los 7.950 puntos. Los mayores retrocesos de la tabla son para IAG que se sitúan en el 3,20%, por detrás Grifols, Indra o Iberdrola entre otros valores se dejan más del 2% y en el lado de las subidas Farmamar es la cotizada más alcista al ganar el 1,3% y sigue de cerca Madeus con avances del 1,24%. Las bolsas europeas cierran la jornada con la misma tendencia que la del IBEX 35 con descensos generalizados, los mayores los del DAX alemán que llegan hasta el 1,16% después de haberse conocido un dato de IPC en Estados Unidos para el mes de junio que se ha situado en el 9,1%, peor de lo que se esperaba. Wall Street por su parte habría con caídas y ahora el cierre de los mercados europeos mantiene un tono mixto con el Nasdaq como el único selectivo con ganancias y caídas del 0,75% para el Dow Jones de industriales después de conocerse el incremento en la inflación del país que se sitúa como la más elevada desde hace 40 años. En el mercado de la deuda a largo plazo la rentabilidad del bono español a 10 años se mueve en el 2,25% con la prima de riesgo en 110 puntos básicos. En el mercado de materias primas de descensos para el precio del petróleo el Brent de referencia en Europa cotiza en los 99 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas el cruce del euro frente al dólar en las 1,008 unidades al cambio.